¿Qué es el tema de las transferencias que hace el Estado a las industrias no convencionales, en general en todo lo que es industrias extractivas, me parece muy importante porque se está hablando de muchos fondos, representa una parte importante del presupuesto nacional y hay muy poca información para entender si realmente están dados los fundamentos, están las razones que justifican, desde subsidios, incentivos fiscales, exenciones fiscales o cualquiera de los procedimientos por los cuales las empresas muchas veces desde el vamos logran pagar menos impuestos. Ya sea porque la ley misma o las decisiones políticas les permiten hacerlo y si no otras veces porque hacen o manipulación de precios de transferencias u otros mecanismos de ilusión fiscal que les permiten a la larga pagar menos impuestos y sin embargo obtener muchos beneficios del Estado. Entonces, para tener esa discusión, para entender realmente si vale la pena, si los puestos de trabajo que se crean o si la producción o si los beneficios realmente van a llegar a la sociedad, hay que saber un poco cuáles son los fundamentos, o sea, dónde están los datos que justifican cualquier decisión que se tome desde el Estado y para eso falta mucho por hacer porque hay bastante opacidad todavía.